¡Hola niños! Bienvenidos sean a este cuento del día de hoy. ¿Pero qué cuento leeremos? Solamente prepárense para entrar a este maravilloso planeta y descubrir esas gotitas de lluvia. ¡Así que empecemos! Las gotas de lluvia Era el día más hermoso que nos podemos imaginar. Un grupo de gotas de lluvia se despertaban en su nube felices de estar vivas, felices de vivir en una casita tan maravillosa. Pasaban los días alegres y riendo y jugando y saltando por las nubes. Esperad y veréis. Hoy voy a vencer a vos en la carrera hasta la nube 9. Y mis amigos y yo vamos a ir más allá de las montañas de nubes blandita. Y nosotros haremos arte con los 7 colores de la luz del sol. ¡Oh! ¡Qué suerte tenemos de ser gotitas! Bueno, vamos a pasar un gran día. ¡Vamos! Eh, esperad. Creo que hoy vamos a tener mucho trabajo. ¡Trabajo! ¿Qué trabajo, lluviosa? ¡Miren! ¿Qué le pasa? Oye, húmeda, ¿no te parece que las hojas de los árboles se han quedado polvorientas y sucias? ¿Ves aquello? ¡Cielos! La charca se ha hecho muy chiquitita. ¡Sí! Ya es hora que bajemos todas. No podemos ir mañana. Había planeado todo el día. ¡Vamos, húmeda! Si lo hacemos juntos, el trabajo será muy divertido y nuestros amigos de la tierra nos necesitan. ¡Vamos! Está bien, lluviosa. Deberíamos reunir a todos. Si no nos unimos, nadie conseguirá nada. Buena actitud, gotita. Y en la tierra, el mundo luchaba contra el calor y la escasez de agua. ¡Mami, qué calor! Y tengo mucha sed. ¿Puedo acercarme a la charca, por favor? Cielo, no te acerques a la charla. Se ha hecho tan pequeño el charco que no se puede. Espera un poco, cariño. Estoy segura que nuestra amiga Las Gotitas vendrán pronto. Ay, no, el nivel de agua está tan bajo que no puedo beber sin tragarme piedras y arena. ¿Cuándo van a venir las gotas? ¡Qué gran calor! Y mi igreza, pues, no ayuda nada. ¿Qué hacemos? ¡Gotas, venid, por favor, venid! La hierba está seca y no sabe a nada. Apenas queda hierba ya. Si las gotas de lluvia no vienen, moriremos de hambre. Los animales no eran los únicos. Los humanos también esperaban la lluvia muy desesperados. Hemos hecho todo lo posible. Hemos labrado la tierra, plantado semillas, pero si no llega la lluvia, no crecerá nada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo alimentaríamos a las familias y nuestro ganado? Ten fe. Estoy segura de que las nubes no nos van a abandonar. Arriba en las nubes, lluviosa silbaba para que todas se reuniesen. Prontos, las millones de lluvia que brotaban en las nubes se reunieron en el cielo antilluviosa. ¡Hola a todos! ¡Mirad cómo está la tierra! Todas las gotas miraban hacia abajo. La situación es mala. ¿Nos necesitan ahora? Sí, así es. Es la hora. Todos debemos bajar a la tierra a ayudar a nuestros amigos. Preparados a la cuenta de 10. ¡Uh, sí! ¡Uh! Pronto las gotas estaban listas. Gotas de lluvia. Ahora, abajo a la tierra. ¡A la tierra! ¡A la tierra! Las gotas de lluvia se lanzaban a la tierra. Miles de ellas en grandes oleadas de lluvia. Los árboles, las flores y los pájaros las vieron acercarse. ¡Yujú! ¡Por fin! Llegan. La lluvia llega, llega. ¡Oh, sí! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas, gotitas! ¿Cómo estás, viejo Roble? ¡Ah! Mucho mejor. Albert, gracias por venir. Ahora mis hojas se engran más que limpias. Y la brisa volverá a ser fría y fresca. ¡Mami! ¡Qué es ese agradable olor! ¿De dónde vienes? De ahí, cuando el agua de lluvia se une a la tierra, ambos producen esta fragancia tan deliciosa. ¡Es el mejor olor del mundo, mamá! ¡Por fin la charca crece! ¡Vete, cariño, hasta llenarte! ¡Bebe mucho! ¡El agua sabe fresca y fría! ¡Podría bebérmelas todas! ¡Bebe hasta llenarte y verás, hijo! ¡Yujú! ¡Ven a jugar! ¡Ven a jugar! ¡Qué divertido! ¡Gracias, lluvia! El pequeño ejército de gochas de lluvia comenzó inflando las raíces, haciendo crecer a los árboles, haciendo crecer hierba fresca y deliciosa. Con la lluvia cayendo, las charcas crecieron, mientras que los animales y los pájaros vivían y jugaban y reían en ellas. Las gotas de lluvia recolectadas por los riachuelos que fluían desde las montañas se unieron en los ríos que llegaban hasta los bosques y los campos. Inclusive los seres humanos y el cultivo le dieron la bienvenida al cultivo mientras la cosecha empezó a seguir subiendo. Juntas las gotitas de lluvia le dieron a la tierra un estupendo, un estupendo y un estupendo verde y hermoso lugar para vivir. Y así en la superficie del agua que existe, el imponente océano, se unían cada una de ellas. Las gotas nadaban y surfeaban con felicidad. ¡Jujú! ¡Nos encanta surfear! ¡Uf! Su trabajo en la tierra había terminado y así el sol llegó a recogerla y a llevarlas a casa. Sus rayos brillaban sobre el océano y una a una cada gotita subía nuevamente a las nubes. ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Está todo hecho! Las gotas de lluvia lo hicieron genial, pero espera. Ahora están todas dormidas. No hagamos ruido. Tras de un duro trabajo merecen descansar, ¿verdad? Al igual que las gotas de lluvia, cuando trabajamos juntos, el trabajo se vuelve divertido y hace muy feliz. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.